Música Que juerga me corro, me corro, me corro De noche y de día me corro, me corro Contigo María me corro, me corro Que juerga me corro, me corro, me corro Que juerga me corro, me corro, me corro De noche y de día me corro, me corro Contigo María me corro, me corro Que juerga me corro, me corro, me corro Tanta huelga es un tormento Que no puedo aguantar más No paramos ni un momento Y hay que ir a trabajar Yo madrugo y me levanto Pues trabajo en un taller Que aunque quiera yo no aguanto Tanta huelga sin perder Que huelga me corro, me corro, me corro De noche y de día, me corro, me corro Contigo María, me corro, me corro Que huelga me corro, me corro, me corro Que huelga me corro, me corro, me corro De noche y de día, me corro, me corro Contigo María, me corro, me corro Que huelga me corro, me corro, me corro Esto ya lo nunca he visto, pero tú me pides más Tanta juerga no resisto, deja un poco descansar Tanta juerga es un tormento y no puedo más mujer No paramos ni un momento, tú me llamas a correr Que juerga me corro, me corro, me corro, de noche y de día Me corro, me corro, contigo María, me corro, me corro Que juerga me corro, me corro, me corro, de noche y de día Me corro, me corro, contigo María, me corro, me corro Que juerga me corro, me corro, de noche y de día Me corro, me corro, contigo María, me corro, me corro Que juerga me corro, me corro, me corro, contigo María Que juerga me corro, de noche y de día Me corro, me corro, me corro, que juerga me corro, María María de Corro